de mañana. Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes, 8 de enero del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana que viene dado con entrevistas, comentarios y también análisis, todas las noticias locales, nacionales e internacionales en todo el quehacer de este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Raquel Ortega y Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las programaciones de hoy y las incidencias locales, nacionales e internacionales. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. También al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros. Al canal 41 con la olímpica ciudad de la vega. Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil al 17 de Televiaducto que nos empalma con la provincia de los presidentes. Espaillat, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago, toda la línea noroeste con la ciudad de los 30 caballeros. También para gran parte de Estados Unidos en diferido en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Ahí usted nos puede conseguir un abrazo grande desde aquí, desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las temperaturas van a estar ligeramente calurosas durante el día, pero tornándose agradable en la noche, muy fresca en la madrugada y en las primeras horas de la mañana. También una débil vaguada en la zona nordeste va a continuar provocando lluvias bien débiles, bien débiles en toda la región nordeste, cordillera central, Gran Santo Domingo y algunas regiones de la frontera. No obstante, la mayoría de las provincias de República Dominicana van a tener un sol soleado, van a tener unos días soleados, totalmente radiante, buenos para todas las actividades que se quieran hacer al aire libre. Es decir, pocas posibilidades de lluvia en la mayoría de las regiones del país, débil vaguada provocando chubascos en la región nordeste, cordillera central, Gran Santo Domingo y en la región sureste. Temperatura algo calurosa en el día, fresca en la madrugada y también en las primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Ya a partir de mañana se acerca un frente frío que va a provocar ciertas modificaciones en todo lo que es el campo metrológico nacional. Bien, producción tiene preparado para la mañana comentar el tema sobre la conmemoración del día del Poder Judicial aquí en República Dominicana. Sinceramente, yo quisiera saber qué es lo que se celebra, qué están celebrando, porque el Poder Judicial tiene poca cosa que celebrar aquí en República Dominicana por la circunstancia en que está. Hay una escasez de confianza en el Poder Judicial, hay una escasez de identificación con el Poder Judicial y nos podemos preguntar una de las pocas causas que provocan esta escasez y es tantos casos que hay archivados, es tantos casos que no están ventilados y es tantos casos que están tratándose de una manera muy superficial. Tenemos, por ejemplo, que no sabemos dónde está Quirino, que no sabemos dónde está Quirinito, tampoco nosotros sabemos qué se ha hecho con de Andino Peña, qué se ha hecho con el caso de Andino, qué se ha hecho también con los escáneres, 32 millones de dólares y todavía este hombre tiene la gallardía de salir en los medios de comunicación y la justicia no ha hecho nada, qué se ha hecho con tantos casos como la OISOE, como los mismos tucanos, qué se ha hecho con los casos graves de Odebrecht que hoy, ayer, se despachan diciendo que ya contrataron una firma extranjera para licitar venta de las acciones de Punta Catalina. Imagínese usted cuántas cosas están pasando en nuestro país. Entonces, es bueno saber qué es lo que se va a celebrar, qué es lo que se está celebrando con esta conmemoración del Día del Poder Judicial. Algunos jóvenes del Falpo fueron a la Suprema Corte de Justicia y tiraron allí algunas heces fecales y esto, bueno, es un mensaje que se está enviando a los que tienen que ver con la justicia, a la falta de independencia, a una escasez grave que hay de falta de independencia en el Poder Judicial. Vamos a escuchar algunas declaraciones que producción nos tiene lista en este tema. Escuchemos. Con motivo de este día, el Ministerio Público de la República Dominicana, en ocasión de la conmemoración del Día del Poder Judicial, reitera su compromiso con la sociedad de continuar defendiendo de manera firme sus responsabilidades, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, mediante el ejercicio profesional, íntegro, transparente, siempre apegado a las normas éticas y a la buena administración de justicia. Tal y como nos ha exhortado el Procurador General de la República, Magistrado Yanalán Rodríguez, hacemos siempre nuestro mejor y mayor esfuerzo para cumplir con nuestro rol en un marco de respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y dentro de las facultades legales de nuestra institución. Seguiremos colaborando para que la ciudadanía cuente cada vez más con una institución que sea ejemplo de transparencia, eficacia en el uso de los recursos y efectiva en el cumplimiento de su deber. La celebración que hoy nos convoca es propicia para reiterar nuestra responsabilidad ante el pueblo dominicano de luchar de manera eficiente y eficaz contra la delincuencia y los diferentes delitos. En el marco del debido proceso, aplicando las políticas emanadas del despacho del Procurador General, quien en este día y como mensaje central les recuerda a todos los ciudadanos que el único adversario del sistema de justicia es el infractor de las leyes, resaltando que la imparcialidad de los jueces y la objetividad de los fiscales son indispensables para garantizar que quien incurra en un delito reciba la sanción correspondiente sin importar de quién sea y de quién se trate. El Día del Poder Judicial es un día en el que todas las instituciones del área estatal concerniente a la justicia nos reunimos y si bien pertenece al tema del Poder Judicial propiamente, no menos cierto es que es el día en el que todos nos ponemos en pista de que la sociedad conozca nuestro norte, nuestro rol y la perspectiva y la unidad en la que cada uno debemos de trabajar para que se logre impartir justicia. Muchísimas gracias producción por estas interpretaciones, estas declaraciones que están dando algunos juristas aquí en San Francisco de Macorís. Antes de entrar en detalles vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días Francis. Buenos días Fulgo, buenos días amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y le estaremos acompañando durante dos horas como cada mañana agradecido de ustedes también porque nos permiten entrar a sus hogares. Francis Rodríguez. Mira Fulvio, amables televidentes. Yo difiero en la parte que no hay nada que celebrar. Yo creo que sí porque lo que siempre he estado abogando es porque se fortalezca las instituciones. Los hombres y mujeres que componen la institución en su ejercicio representan a la misma. Pero si esto o uno de ellos cae en debilidades de su función, no soy muy propenso a calificar la institución en general. porque como no somos todos iguales, como no todos tenemos las mismas condiciones, es probable que en el trayecto de la vida o ejercicio de un profesional tenga ciertas debilidades que no pueda controlar en el momento del ámbito de sus funciones. Ahora bien, parece ser que en el día de ayer quien les habla tuvo un tema y tomé el tema de la judicatura en razón del día. Pero coincidió el discurso de la magistrada Amparo de León en referirse a todo eso que hablábamos respecto a la condición del juez de independencia. Que no se lograría la independencia cada vez que se le castiga por tomar decisiones propias que no le guste a algún político o algún abogado para pelear de forma extrajudicial, diría yo, porque no es jurisdiccional, ya que se tratan de asuntos disciplinarios cuando el Consejo del Poder Judicial le acoge propuestas y se castigan a los jueces y aún no habiendo conseguido comprobar tales males, se le ha castigado y hasta se le ha destituido. Mariano Germán, en su mandato, va a tener la carga de que por el rumor público poner en condiciones de deterioro la moral y honra de los jueces que han sido destituidos sin tomar en cuenta el debido proceso. Y eso es, ahí sí yo digo que no tiene nada que celebrar la judicatura porque a quien se le exige que garantice los derechos fundamentales cuando el ciudadano o los ciudadanos están en conflicto, es al juez. Ahora, cuando se evalúa al juez por una simple denuncia y sin encontrar nada, solamente la conjetura de una persona o de un grupo político picado porque no le dieron a favor, entonces se revierte todo y no se le garantiza a esos que deben garantizar los derechos fundamentales. Mira, yo baso mi comentario, Francis, en la grandeza de la justicia que se basa en dos pilares fuertes, autonomía e independencia. Y la justicia dominicana, que no solo la componen jueces, que tu comentario está muy bien atinado por lo que está pasando con los jueces, pero la justicia dominicana no solo lo componen jueces, no tiene autonomía, ni tiene independencia, está arrodillada al poder ejecutivo, y ha estado arrodillada al poder ejecutivo, y ha respondido a intereses del poder ejecutivo, y van a cambiar uno por otro. Entonces, ahí es que yo baso en mi comentario, para qué celebrar y qué celebran con una justicia donde el principal pilar de ella es la independencia, y lo han entregado, el principal pilar, la autonomía, y lo han entregado al poder ejecutivo. Y esas diferencias de poderes que dice la Constitución, se inicia la violación con el mismo cuarto poder del Estado que es la justicia. Mira, tiene, bueno, en esa parte, precisamente es los cuestionamientos que en el orden constitucional e institucional se le hace a la judicatura, puesto que nosotros tenemos tres poderes con independencia funcional, práctica, y definida por Constitución, donde uno y el otro no puede tener injerencia, pero el poder político todavía en la propia Constitución establece un Consejo Nacional de la Magistratura que es el responsable de evaluar y designar jueces, lo preside el poder político. Tenemos que dar el paso, ciertamente, y es precisamente en este espacio que debemos de apoyarnos para ir reduciendo la injerencia de ese poder político que solamente nos afecta a todos. Una cosa es la gobernabilidad, pero para que haya gobernabilidad y igualdad de condiciones en un Estado social, democrático y de derecho debe haber independencia. Yo ahí me adhiero a tu comentario, pero es que tenemos atado el poder político que es el que preside, el presidente de la República o el, no Danilo Medina, le hubiese correspondido a quien estuviera gobernando porque así está estructurado. Pero este, se hace más peligroso el trayecto, aunque quiero decirle que en la pasada elección de jueces ese poder político fue muy ponderado y realmente lo que nosotros objetamos de jueces no fueron seleccionados, ¿lo recuerdas? Sí. Y fue muy equilibrado. Ahí me dio confianza como abogado, como político, como comunicador. Pues yo espero que sigamos dando paso agigantado en este 10 de enero, pasado mañana, pasado mañana, hoy estamos a... Pasado mañana. Pasado mañana, que está convocado entonces para evaluar a los nuevos jueces que van a ocupar la Suprema Corte de Justicia. El ingrediente político que tú adviertes. Obviamente, el Ministerio Público que vimos a la magistrada, a Chucha, como la conocemos cariñosamente, dar un discurso ante el busto de Duarte, comprometida con el buen ejercicio, el buen hacer, y que ella está ocupando esta posición apenas un mes o dos meses. Vamos a tomarle la palabra. Mencionando a Jean Alain, no debiera ni de mencionarla. Bueno, son directrices de la cabeza que dirige, porque es lo que te digo, la institución pudo haber estado en manos de otra persona. Ahora, Jean Alain le ha correspondido en esta etapa. Un servidor del Poder Ejecutivo. Pero, ciertamente que es un activista político. Un arrodillado, el presidente. Un activista político que procuró votos por el partido, por el presidente Medina en específico, y está en una curul, en una posición que se la ganó por política, no por talento, no por ejercicio, porque él no tiene carrera del Ministerio Público. Es lo que tiene poder de designación que está en manos del Poder Ejecutivo. Y así se han manejado y se han ido quizás los mismos concursos. saca un poquito y te voy a decir una cosa, la designación de Chucha como procuradora fiscal de la Corte de Apelación. No es una activista política. ¿Esto me entiende? Entonces, cuando eso sucede, la judicatura, Mariano Germán en su gestión, yo digo que no puede mostrar grandes logros por la forma en que se manejó y que se acercó mucho, aunque te digo otra cosa, hay jueces valiosos ahí, que pueden ser no sustituidos, que debieran mantenerse ahí porque edifican la judicatura. De eso estamos claros, pero mientras tanto las calles están llenas de impunidad. Bueno, el Ministerio Público tiene la confianza en la justicia, una escasez de independencia de la justicia, de autonomía en la justicia. Bueno, Fulvio, es que la política descriptiva del poder está sujeta a la mezcla del presidente de la República como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, quien tienen que decidir conjuntamente con los presidentes de las cámaras con la Cámara de Senadores con un un miembro del que fue un miembro del Senado que no es el miembro del mismo partido del que preside, que en este caso lo va a ser del PRM Paliza y la señora la senadora o la diputada la diputada también, pero ellos no hacen mayoría ni concitan por lo menos la discusión eficiente de que los opositores y que tienen mayoría comprendan la posición de la oposición y darle una selección verdaderamente ajustada a la judicatura. Tú sabes que se está hablando y es lo que yo he pedido y lo dije ayer, que el presidente mismo, ya que se dio el lujo de tener un proceso para elegir los jueces que iban a ser sustituidos del Tribunal Constitucional, en esta ocasión no deben caerse las mismas posiciones de independencia porque es a él mismo que le conviene no que se diga como se está diciendo en la calle que el presidente va a derribar a jueces puestos por Lionel y vamos a estar en este juego político. Sí, pero óyeme una cosa, ¿quién me garantiza que Luis Abinader llegue ahí y no lo haga lo mismo? Que ya lo dijo que no lo va a hacer. No, porque yo no me llevo de lo que va a hacer. Ya lo dijo que no lo va a hacer. Es que aquí no hay vía institucional que le reprenda. Es que la grandeza de una nación está en la independencia de la justicia y nosotros... Por eso lo sabemos. Estamos claros en eso. Pero ¿quién no lo garantiza? Y no vamos a permitir que eso suceda en un gobierno de nosotros. Bueno, bueno. No lo vamos a permitir porque la grandeza de una nación está en la independencia de la justicia. Ahora, lo que yo sí sé es que el pueblo es el principal responsable de formatear su mente, revisarse y todos estos eventos que hemos criticado, que hemos visto no ajustado a la norma, no permitirlo en el futuro, transformando nuestra forma de votar, incluyendo darle repudio hasta miembro del propio partido al que se pertenece. Porque aquí hay que darle muestra al poder político que hay un pueblo con conciencia que limita ese poder soberano que le hemos entregado a ellos, no para que hagan lo que le dé su santa gana como lo están haciendo y nos lo han demostrado, sino para que se gobierne. Mientras tanto, no hay un solo preso del caso Odebrecht y vendimos nuestra dignidad a una empresa por 182 millones de dólares, por lo cual yo digo que tirarle ese fecal a ese edificio es simplemente redundar. Bueno, te voy a decir una cosa. Para mí es simplemente redundar. Hay un exceso. ¿Por qué? Hay un exceso de libertad y de expresión en esa forma. Yo la repudio. Yo la repudio. Yo la repudio. Yo entiendo, Francis, que el pueblo ha sido muy permisivo, el pueblo ha sido muy pacífico, el pueblo ha sido muy educado con tantas cosas que se le ha restregado en la cara, en la justicia dominicana, que no hay justicia, que lo que hay es impunidad, burla tras otra con el pueblo dominicano. Poca cosa se está haciendo. Pero vamos a dividir. Poca cosa se está haciendo. Tengo necesariamente, yo no puedo permitir que se dé un criterio de justicia a una situación que compete al orden de investigación. Vamos a caerle arriba a Jan Alain. No es el individuo investigador ni de la capacidad de fiscalizar acciones ciudadanas. Eso hay que tenerlo claro. Vuelvo y repito, él es el producto de haberse ganado una recaudación de votos y de dinero para la campaña del que está gobernando. Y fue la pieza clave de manejable porque aquí hay muchísimos hombres con talento para ser procuradores, pero no le iban a resultar fácil por su actitud de independencia en el ejercicio. Es lo que yo he dicho. ¿De dónde viene Milton Rey Guevara del poder político? Pero Milton Rey Guevara tú lo puedes calificar de que en su ejercicio se haya torcido para el lado del PRD. No, no lo puedo acusar. ¿Nadie? ¿Y yo lo tengo que defender eso? Ahora, Jan Alain, el Ministerio Público, es que le corresponde judicializar esos casos, Fulvio, no a los jueces. Los jueces tienen que estar simplemente en su despacho y se pone la acción en justicia y ahí empieza a funcionar la judicatura. Recuérdate que el Ministerio Público es un cuerpo investigativo quien tiene por responsabilidad que todas las cosas que suceden de orden público atenderla y aquellas que se le llevan propias de la acción pública-privada. Yo solo me pregunto ¿hasta cuándo este pueblo va a aguantar tanta burla una detrás de otra? La cárcel es llena de presos pobres y los presos... Ahí hay una situación que tenemos que tratar. Y los corruptos grandes todos sueltos. Yo no sé hasta cuándo el pueblo va a aguantar eso. Mira, qué bueno que tú esa parte subyaces en una población de presos preventivos que es alarmante y eso el Ministerio Público tiene que agilizar y entender que hay momentos que se le está tirando la cuava al Ministerio Público en este caso a la Procuraduría se le cae siempre a la de la Corte a Chucha y es que cuando se dan libertades o se le vence la prisión preventiva se requiere de la resolución emitida por ese juez que ha reconocido que a él se le está violentando un derecho fundamental el Ministerio Público no es quien lo sujeta lo sujeta la juez que no ha emitido la resolución para que sea tramitada su libertad y eso hay que resolverlo y eso el Ministerio Público puede agilizar mire el caso del Código Penal guardado ahí son los legisladores del presidente por eso entonces la justicia está arrodillada pero cuidadito con eso vamos para esto es de mañana esto es de mañana así iniciamos analizando la conmemoración del día de la juridicatura nacional en breve volvemos hay más contenido de la juridicatura tendremos la oportunidad de comentar el discurso de la magistrada Amparo de León ante la solemne audiencia realizada ayer en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Duarte presidida por todos los presidentes de corte de esta comunidad y la procuradora fiscal ante la corte y así también participación de toda la comunidad de la judicatura y operadores del sistema colegio de abogados y defensores públicos ya de eso estaremos hablando porque tenemos las informaciones directas de Vladimir Paula ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana hola que tal mis hermanos como estamos bien buenos días Julio buenos días loco esperando tu noticia desesperado ahí bajamos hermano del alma Julio caramba y Francis aquí presente presente Francis si en la escuela y universidades así mismo es está en clase vamos está en clase vámonos vámonos no podemos detenernos buenos días gracias a Dios no podemos detenernos Francis que avance la educación en nuestro país para que nuestra mentalidad así mismo de esa misma manera cambie cambie así mismo es buena actitud como fue Francis buena actitud así es miren vámonos inmediatamente al ámbito internacional miren grupos chavistas prometen defender a Nicolás Maduro a sangre y fuego simpatizantes del gobierno venezolano muchos de ellos armados ahí está se movilizaron ayer en Caracas para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro que el jueves asumirá un segundo mandato a pesar del rechazo expresado por el parlamento de mayoría opositora ahí vemos las imágenes vamos a ver entonces estos chavistas adelante entonces vamos a juramentarlo con esta consigna hasta la victoria siempre presidente patria o muerte venceremos aquí hay verdadero revolucionario cuerpos combatientes formados militarmente armados para este pedo sin miedo sin miedo no es tiempo de vacilaciones bueno señores así se desplazaron ayer estos chavistas por allí en Venezuela en alguno de los sectores más populares de Caracas y han advertido que van a defender a Nicolás Maduro con sangre y fuego recuerden que ayer presentábamos la información donde el parlamento venezolano mayoría se opone y le advierte a Nicolás que no asuma este segundo mandato sin embargo ahí está señores hay tensión en Venezuela nueva vez y vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que pueda ocurrir en la toma de posesión de Nicolás Maduro miren señores continuando en el ámbito nacional sindicatos de trabajo reclaman en las calles aumento salarial así lo informaron centrales sindicales quienes exigen un aumento salarial para este año y a la preservación del IDSS escuchemos a manifestarnos en cada una de las provincias del país vamos a construir una estrategia con otros grupos sociales de modo que creemos las condiciones necesarias para que los empresarios de este país entiendan que tienen que sentarse en una mesa de diálogo que no es simplemente el comité nacional de salario tiene que ser un escenario tripartito donde participe el gobierno donde participe el movimiento social y el movimiento sindical y entonces podamos llegar a un acuerdo ahí están las sindicales de trabajo en nuestro país quienes están pidiendo ¿verdad? estos sindicatos reclaman un aumento salarial para este año el presidente de la suprema corte de justicia destaca la gestión del año ¿verdad? así que vamos a ver entonces la gestión de la justicia adelante en este día quiero igualmente hacer un gran reconocimiento a 784 jueces y juezas activos de la República Dominicana y destacar su trabajo su esfuerzo y su tesón cotidiano para que tengamos una justicia pronta ágil prueba y oportuna aunque haya quejas y siempre las habrá afirmo sin titubeo que aquí hay un poder judicial fuerte con pocos recursos con ética en el trabajo y con rigor en la disciplina hemos logrado mucho apiamos en que la justicia siga logrando más miren a propósito de eso recuerden ustedes que ayer miembros del fal por el lanzar un excremento a la puerta de la suprema y están denunciando maltrato hacia esos imputados por lanzar excremento a la suprema corte de justicia el día de ayer ahí vemos las imágenes en que ellos eran transportados apresados luego de que decidieron cometer esa acción veamos porque nosotros porque nosotros simplemente estábamos protestando de forma cívica y pacífica no agredimos a nadie nosotros somos presos políticos de este régimen corrupto de Danilo que controla la justicia y controla todo nosotros no tenemos que repetir nosotros somos luchadores sociales y populares que reivindicamos el pueblo el derecho del pueblo tal vez se sale de la lógica tal vez han hecho lo que todos los ciudadanos dominicanos quieren hacer hace rato eso está sancionado por la ley y obviamente ellos tendrán que atender a los procedimientos judiciales aquí de lo que se trata es que estos jóvenes están siendo maltratados están esposados en forma abusiva en la espalda no se les ha permitido comer hay uno de ellos que es epiléctico no se les ha permitido tampoco ingresar los medicamentos para eso le han dado ya 3 o 4 crisis epilécticas y lo mantienen esposado en la espalda aún en esas condiciones bueno señores ahí está luego de que le lanzaran excremento en la puerta de la suprema en el día de ayer miren lo que ha desatado todo eso vamos al ámbito local regional el director de la UAS dice la colocación de la verga frente a ese recinto lo que busca es solucionar una solución vial recuerden ustedes que esto ha creado inmediatamente una reacción e incluso algunos grupos estudiantiles han advertido de que cuando inicie la docencia definitivamente van a tumbar esa verga vamos a ver lo que dice Miguel Medina adelante recientemente sostuvimos una reunión con el gobernador provincial de Duarte mañana sostendremos una reunión con el alcalde de San Francisco de Macorís el licenciado Álex Díaz porque la universidad está proponiendo una solución a fondo sobre el problema el enclaustramiento vial que tiene la UAS Recinto San Francisco de Macorís no se resuelve con medidas parciales el puentecito que está ahí está mal situado mal ubicado y no tiene la suficiente capacidad para cerca de 20 mil personas que nos movilizamos en el recinto por eso estamos solicitando la intervención del gobierno central en coordinación con la alcaldía municipal para que busquemos una solución vial definitiva Bueno señores miren el alcalde de esta ciudad dice la renovación a la plaza Juan de Dios Ventura Simó o Parque Arcoiris hará honor al nombre de este martes así que ahí vemos imágenes de los trabajos ya el parquecito Arcoiris así se encuentra y recuerden ustedes que ha sido muy criticada la forma en que fueron la tala de los árboles que se encontraban ahí pero el alcalde aclara la situación y dice lo que se va a hacer en lo adelante en esa plaza adelante ahí nosotros tenemos un modelo un modelo criticamos y nunca se criticó que el nombre de ese parque es Juan de Dios Ventura Simó y simplemente la gente lo conoce como el Arcoiris no hay un busto no hay una bandera que lo identifique en un lugar inhóspito ahí se sentaban dormían gente y atracaban gente por lo que ahora tú estás viendo sin hacerse nada una nueva vista y lo que viene ahí en nombre de Juan de Dios Ventura y Simón es algo histórico para que el pueblo dominicano venga a hacer turismo y lo que vamos a tener ahí en ese parque repito será modelo para el mundo para que vea un héroe nacional erigido como los más héroes que tenemos nosotros en San Francisco de Macorís que no lo han destacado y que nosotros hemos querido revivir ese patrimonio histórico ese legado de seriedad de responsabilidad y patriotismo bueno ahí están las declaraciones del alcalde vamos a esperar entonces ya lo que pueda el proceso ya determinación de ese parque conmemoran día del poder judicial en la provincia de Hermanas Mirabal así que al igual que aquí en San Francisco de Macorís por allá en la provincia de Hermanas Mirabal también se conmemoró el día del poder judicial ahí vemos las imágenes de la actividad vamos a escuchar esta información adelante como lo ha manifestado el Procurador General de la República doctor Jan Rodríguez hacemos siempre nuestro mejor y mayor esfuerzo por punto de este rol la celebración que hoy nos convocan es propisa para reiterar nuestra responsabilidad ante el pueblo dominicano de luchar de manera eficiente y eficaz contra delincuentes y las diversas modalidades de los delitos evidentemente dentro del marco del debido proceso la fortaleza institucional que hoy exhibe el Ministerio Público como órgano del sistema de justicia es una garantía para el pueblo dominicano que demanda una mejor justicia ahí está señores de igual manera aquí también se realizaron diversos actos la eucaristía posteriormente la ofrenda floral y luego la audiencia solemne miren señores obispo de esta ciudad de San Francisco de Macorís afirma que en la República Dominicana es difícil hacer la justicia así se expresa ¿verdad? medio de la humilía el monseñor Fausto Ramón Mejía Vallego obispo de la diócesis de San Francisco adelante yo tengo una tesis y es que en República Dominicana es muy difícil hacer justicia por una razón muy sencilla porque ustedes no van a ser como la diosa Temis que tienen una venda puesta sino que administran justicia a personas concretas ¿y por qué yo digo eso que es difícil? porque nosotros en República Dominicana es un país muy pequeño todos de una u otra manera nos conocemos y yo conozco por ejemplo un juez que renunció porque tenía un amigo que le estaba pidiendo algo y él no podía decirle que no y la única manera posible de él no cometer una injusticia haciendo algo que no estaba debido era renunciar a eso entonces aquí tenemos tantos enganches y eso lo sabemos y es una cosa buena y positiva naturalmente que siempre se hace un esfuerzo desde la ética para hacer lo que tenemos que hacer y ahí están las declaraciones de Fausto Ramón Mejía Vallejo se lo dijo ahí mismo a los jueces a todos los que estaban ahí sentaditos le digo es muy difícil porque muchos de ustedes tienen amigos y hay que ponerse la venda y dejar esto entonces bueno fuerte las declaraciones ahí de Monseñor recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar porque es 100% purificada con sistema osmosis la dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno la de preferencia en consumo de todos los nordestanos es agua randilar la exquisita exquisita no hay tiempo para más bendiciones gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora de la mañana que tengan un feliz resto del día y a ustedes hermanos del alma en el estudio Francis Fulvio nos vemos en un ratito bye bye gracias 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 por este parte noticioso bueno empezar por Venezuela ayer se suma al repudio de un nuevo mandato de un mandato ilegítimo como se ha declarado la república de Alemania la república de Alemania que ha rechazado la toma de posesión de Maduro y el grupo de Lima y Lima todos los presidentes con excepción de México es una corriente en el mundo y en el concierto de países evaluar la conducta del presidente Maduro que entra a un trayecto y a un mandato ilegítimo y que más que ver la luz en el túnel crea mayores desasosiego y tristeza para el pueblo venezolano independientemente de las imágenes que salen a relucir de grupos chavistas o maduristas porque Chávez no actuaba de esta forma y Chávez ganó en Buenalí más de 18 evaluaciones por el pueblo observa Francis que cuando ellos van pasando las casas están trancadas o si hay gente de afuera están ellos tranquilitos se ve como desolados ellos solos ellos solos mira como está la casa observa eso mira como está la gente nadie lo ve y en la zona populosa de Caracas que no se está hablando en otros sectores en los sectores populares de Caracas lo que quiere decir que Venezuela está haciendo una oposición los venezolanos están se siente el descontento que hay esto va a traer consigo mayores complicaciones porque esos que andan ahí son pagos pero obviamente obviamente es peligroso y armado muchos de ellos no viste pasamontañas sin rostro paramilitares y militares uniformados es un régimen es un gobierno que se está convirtiendo en totalitario y hace un modelo de gobernanza ya rechazado y erradicado prácticamente ahí salen del orden en el mundo del orden de gobierno ahí salen muchísimas gente que siempre han querido ser jefe y se enfilan ahí a dar órdenes por otra parte Francia y los sindicatos de trabajadores reclaman en la calle aumento salarial dice que esos sindicalistas van para la calle a reclamar su aumento salarial bueno ya era tiempo porque el mejor negocio que hicieron los empresarios lo hicieron con Graviel del Río y Pepe Abreu los sindicalistas que representan a los trabajadores dominicanos el mejor negocio del mundo ¿por qué? porque se mantuvieron tranquilos más de dos décadas sin aumento de salario para que tú tengas una idea Francis que yo voy a tratar el tema mañana el 6% de los trabajadores dominicanos apenas apenas el 6% de los trabajadores dominicanos tiene sueldo por encima de los 25 mil pesos oye eso Francis el 6% de los trabajadores dominicanos tiene sueldo por encima de 20 mil pesos y menos del 2% son los que ganan más de 100 mil pesos ¿quiénes están ahí? ¿quiénes están ahí? entonces los trabajadores tienen un sueldo ahí frizado y hablar aquí de pagarle 150 dólares a un hombre o a una mujer por un mes de trabajo es una vergüenza así que esos sindicalistas que simplemente lo que han hecho es vivir con un dólar al mes claro es vivir con 4 dólares al mes más o menos 5 dólares al mes eso es entonces esos sindicalistas simplemente en vez de representar a los sindicatos representan a los empresarios claro porque por Gabriel del Río y Pepe Abreu los sindicalistas no tienen ningún tipo de representación y lo grave de esto es señores en los países desarrollados por ejemplo España el salario suma lo que es el 47 del Producto Interno Bruto de España en Italia el 40% y en República Dominicana el 15% lo que quiere decir que son sueldos de miseria ya da tiempo ojalá y se establezcan las condiciones para que se hagan reclamos estos reclamos que son justos y se hagan con la contundencia y la altura necesaria para que los empresarios esbirrios dominicanos entiendan y el mismo gobierno entienda que debe de haber mejores condiciones salariales para los trabajadores bueno yo creo que si que teniendo un salario con características del año 94 y la inflación y lo que estamos pagando de altos costos de la vida de los combustibles y de todo que ha expresado una especie de baja producto de la víspera de campaña que debimos de tener ese costo ese valor hace desde que empezó el mandato porque no ha tenido incremento en petróleo ni nada y un dólar obviamente que solamente en este gobierno se ha manejado a los 51 casi y nosotros en el 2004 sacamos Hipólito por ese desvarío que está pasando hay más asalariados votantes que claro y también hay una población que con 1200 pesos de arroyo habichuela que le dan en la tarjetita también mira lo que hablábamos el presidente Mariano Germán de la Suprema Corte de Justicia en su discurso reconoce él mismo reconoció en sus palabras que que no todo marcha como se deseara pero siempre habrá crítica él se va en paz dice entonces hace un discurso de despedida prácticamente sí y se va en paz Francis porque tanto los expedientes guardados es una paz enorme me hubiese gustado ver tranquila me hubiese gustado ver el discurso local de la presidenta de la corte de apelación de la corte penal de apelación del niño ni adolescente Amparo de León quien dio puntos certeros de la situación y lo que se aspira lo que se espera de un juez un punto Francis que tomaron en común es el poco recurso que tiene la justicia obviamente porque el poder ejecutivo es el que determina los presupuestos y es el que le pone atención a las áreas donde quiere llevar el dinero señores ¿sabes lo que es llevar dinero en vez de llevarlo a la justicia llevarle a la salud pública otra institución que no lleva quitarle mejor quitarle para darle a José Ramón Peralta una manija de dinero para que haga campañas a través de un supuesto plan de reforestación a un ministro de la presidencia que tiene que ocuparse de otras cosas no es un ministro de inversión ni de dirección eso solo se ve aquí eso es una burla tras otra que las ONG que trabajan por el bienestar social reciban menos que las que no trabajan como es la hermana del presidente le aumentaron es una burla si total a esa sola es una burla tras otra y hay instituciones ONG que están recibiendo también porque están combinados y son testaferros y le están dando y están perjudicando al propio país cuando llega el momento de evaluar esos presupuestos que no haya un ser humano de lo que está dispuesto para hacer el control de eso y que lo advierta y le aconseja al presidente pero presidente acabamos de tener un escándalo con su hermana porque utilizó recursos del estado para hacer creer que compró y finalmente utilizó también recursos del estado del ministerio de educación con las mochilas dispuestas para esto justicia social estado social democrático y de derechos lo estamos dañando lo estamos dañando por otra parte Francia aquí el director de la UAS recinto San Francisco de Macorís Miguel Medina dice que la verja busca solución del tránsito solución vial de esa alta casa de estudio porque ahí convergen aproximadamente 20 mil personas y es sumamente difícil que no haya un caos en las vías públicas en horas picos especialmente ahí lo que hay es un cuello de botella y esta fue una de las soluciones que encontraron para esas son cosas que van encima de las vallas para evitar que se tiren por ahí como unos protectores una trinchera una trinchera algo así y ahí está vamos a ver si con eso se le voy a decir algo yo siempre estuve de acuerdo con ese cierre cuando fui regidor recibimos la comisión de la universidad recibimos la comisión de estudiantes recibimos la comisión de comerciantes una cosa es disponer de un servicio frente a ti cuando tú lo necesitas y otra cosa es la posibilidad que tenemos de tener ese servicio independientemente de lo que digan los estudiantes hay que protegerlos y hay que determinar espacios de uso público sabemos que el puente no tiene disposición desde la universidad sino en la calle o en la acera siempre dije que la primera verja que había que poner e instalar era justo frente a frente a la puerta en el contén para que no se montara nadie en carro público ahí frente a la puerta y para que los estudiantes no cruzaran sino una valla que vaya desde esa esquina hasta el puente cuestión de que al salir se tomen las vías que están habilitadas hacia la derecha o hacia la izquierda que es la calle interior de la universidad donde debían de estar los carros públicos que dan el servicio no en la avenida de entrada a la ciudad eso tienen que analizarlo y ponerlo en práctica el alcalde dice renovación plaza de Dios Ventura Simó hará honor a su nombre bueno es interesante y veo que ciertamente le está poniendo la atención a quien fue dedicado el parque quien les habla recuerdo en mi primera intervención en el consejo de regidores por allá por el 2006 corregí cuando se estaba tratando de instalar allí un centro de de internet los recuerdan que estuvo ahí hasta hace poco porque se destruyó y en la misma gestión de Feli no pudo ser sostenido en cambio el encargado de tengo datos de que los encargados de cómputos de entonces no le dieron la atención y al contrario se perdieron los moders las memorias de las computadoras y hubieron aire acondicionado que salieron de ahí que no se sabe a donde están un desastre pero si corregía de que ese parque tenía un nombre no el alcohol ni un busto tampoco y que Juan de Dios Ventura Simó fue un héroe que se atrevió a llevarse un avión de la fuerza aérea traerlo primero expedicionario en el segundo fue traicionado y Ranfi lo sometió a todo tipo de barbarie y de tortura por supuestamente traicionar a la patria cuando verdaderamente estaba defendiendo la patria pero que bueno que se ponga atención al héroe y se resalte el héroe ahora falta alcalde que se rebusque en las en la secretaría restablecer desde ese punto del parque hasta el límite urbano de San Francisco de Macorís con el proyecto Aguayo o Antonio Guzmán Fernández para que se restablezca desde la Dubergé hasta Mirabel que es el límite urbano el nombre de Avenida de los Mártires que fue cercenado por un grupo de regidores de entonces y se le colocó el nombre del presidente fenecido presidente Antonio Fernández que se le ponga de Mirabel hacia allá se le ponga donde corresponde de Mirabel límite urbano de San Francisco al límite distrital de Senoví el nombre de Avenida Antonio Guzmán Fernández y de la vista de Avenida a todo el litoral y frente de la de la entrada al proyecto presidente Antonio Guzmán Fernández Aguayo eso eso tiene su lógica fui yo que lo sometió y se lo decía a los patriotas que aparecen cada año haciendo honores al parque de los Mártires teniendo una avenida que se llamó así todo el tiempo por Antonio Guzmán que lo único que hizo fue el proyecto Antonio Guzmán allá ojalá y se retome esa propuesta y se pueda discutir a fondo por otra parte pero el alcalde no dijo nada de lo que iba a hacer bueno es como si fuera una sorpresa van a poner bustos ahí van a poner nuevos árboles y van a poner ahí banderas en honor a los héroes en fin va a ser algo recreativo para la familia el obispo de San Francisco Macorís afirma que en República Dominicana es difícil hacer justicia yo quiero escuchar al obispo otra vez quiero escucharlo por favor producción que me pongan eso por favor yo tengo una tesis y es que en República Dominicana es muy difícil hacer justicia por una razón muy sencilla porque ustedes no van a ser como la diosa Temis que tienen una venda puesta sino que administran justicia a personas concretas y por qué yo digo eso que es difícil porque nosotros en República Dominicana en un país muy pequeño todos de una u otra manera nos conocemos y yo conozco por ejemplo un juez que renunció porque tenía un amigo que le estaba pidiendo algo y él no podía decirle que no y la única manera posible de él no cometer una injusticia haciendo algo que no estaba debido era renunciar a eso entonces aquí tenemos tantos enganches y eso lo sabemos y es una cosa buena y positiva naturalmente que siempre se hace un esfuerzo desde la ética para hacer lo que tenemos que hacer ahí escuchamos esta palabra del obispo bueno hubo una contradicción monseñor Fausto Mejía en todo caso no es bueno el que haya esa situación de reconocer amistades en un ejercicio a mí me preocupó esa parte como este país es pequeño todos nos conocemos no no me refiero a lo que dijo al final lo que dijo al final se contradice con lo primero ahí iba se contradice porque él dice que es bueno es decir que es bueno que haya una no 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 en todo caso eso es una es una línea directa de irresponsabilidad del ejercicio y estamos con usted en esa parte pero en la al final quiso estar bien con Dios bueno no con Dios con Dios él dice él dice en esas expresiones que la parte humana de relaciones primarias secundarias él lo ve bien eso está bien pero que también puede influir en las decisiones del juez por eso es difícil hacer justicia esa es su tesis es difícil hacer justicia que son seres humanos que tienen familia que sienten padecen tienen dificultades y tienen que enfrentarse a noticias y a información y a ataques y a solicitudes yo le diría a mi querido monseñor Fausto Mejía Vallejo que ese temor que él tiene de que aquí hacer justicia es difícil por esa tesis que él tiene refiriéndose a lo personal a las amistades a esas relaciones primarias monseñor más difícil es porque la justicia dominicana está arrodillada al poder ejecutivo porque está arrodillada a intereses políticos porque está arrodillada a intereses empresariales es por eso que es más difícil hacer justicia aquí en República Dominicana monseñor bueno así entiendo yo que esa reflexión debe llamarnos poderosamente la atención y decirle a los caballeros del Falpo que decidieron hacer un acto de repudio a la judicatura en el día de ayer lanzando excremento que el método le falló porque no creo que como representante que dicen ser del pueblo el pueblo esté de acuerdo con que se utilice métodos hay algunas declaraciones de ellos de esa agresión que lo están maltratando pero claro que debe de garantizarsele toda la seguridad y la oportunidad que tiene porque lo que conlleva esto no son penas aflictivas ni de prisión sino son multas de 3 y 5 pesos porque ese es el código que quieren los legisladores que tenemos que vigilar eso porque así como se hizo una ley que se ajustó al interés de los políticos que la formaron la ley de electoral la ley de partido así mismo puede suceder con este código porque creo que no se ponen de acuerdo no solamente con las 3 causales sino con otras que atañen al orden político que debe de contener ese código penal si y quieren hacerlo a su medida eso no bueno así estas fueron las el análisis de las noticias vamos a una pausa y regresamos tendremos hoy al licenciado Pelegrín Lizardo dirigente del PRM en el café caliente con él vamos a tratar temas políticos y de municipalidad también nos vamos a una pausa regresamos en breve nosotros como cada mañana de 7 a 9 en de mañana este momento estamos recibiendo a nuestra compañera Raquel que se integra buenos días Raquel buenos días Francis hermano buenos días un placer como siempre a ustedes también muy buenos días gracias por estar en sintonía como cada mañana en esta segunda hora del programa aquí estamos recordarles a las damas a las chicas vestir de Adasa Elements Adasa Elements está ubicada en la calle 27 de febrero casi esquina Salcido ahí estamos también en el teléfono nos pueden mandar mensajes de whatsapp al 809-841-9955 tenemos listo el bumpercito con las informaciones de Adasa para presentársela en pantalla Adasa está en la plaza Arelis casi esquina Salcido en la 27 de febrero ahí estamos tenemos todos los vestidos para andar bien regia bien puesta en cada ocasión ahí está todas las tendencias así como este hermoso que cargo en el día de hoy los encuentra en colores floridos de acuerdo a tu personalidad encuentras un detalle un vestido para estar bien puesta en cada ocasión Adasa Elements ahí estamos envíos a todo el país pero también estamos en las redes sociales en Facebook en Instagram ahí estamos encuentras vestidos hay muestras de los vestidos que tenemos nos acaba de llegar nueva mercancía les reitero nuestra vía de comunicación 809-841-9955 Adasa Elements si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio los mejores profesionales nacionales internacionales marcas de todo el mundo de lentes de primerísima calidad también usted tiene monturas de todos los colores que se acomodan a su contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista usted va y elige se pone de acuerdo y toma y se mira en el espejo y aquella que le queda mejor que usted se ve bien que se siente conforme esa es la suya los profesionales están ahí para ayudarle con esa atención exquisita análisis de la vista gratis en óptica máxima visión está la solución a tu problema de la visión calle castillo esquina a la cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio nuestra recomendación a los guaranenses y a todas las zonas aledañas es que ya tiene en un supermercado todo lo que busca ese supermercado Almanza quien ahora con esta temporada navideña se unió a UNASE para llevarles miles de pesos en premio entre ellos también electrodomésticos televisores fines de semana cruceros todo y la campaña con las ecobolsas ecobolsas que procuran reducir el uso del plástico en cada compra usted va con su ecobolsa la llena aprovecha los especiales y así estará participando también de las rifas que tiene junto a UNASE supermercado Almanza calle principal 34A Las Guaranas tan nuestro como Las Guaranas supermercado Almanza bueno ya es el momento del tema central que lo tiene Raquel Ortega Raquel En el día de ayer el Frente Amplio de Lucha Popular El Falpo fue protagonista de un incidente que ocurrió frente a la Suprema Corte de Justicia mientras se estaba realizando la asamblea solemne con motivo a la celebración de esta institución que queremos y estamos tratando de hacer contacto con el vocero nacional del Falpo que es Raúl Monegro de acá de San Francisco de Macorís líder comunitario de esta provincia y en el día de ayer los 7, 5, 7 personas que fueron los protagonistas de ese ochornoso espectáculo aparentemente casi nadie le conoce es una parte una rama de este grupo y nos gustaría saber la versión oficial del vocero y de las instituciones de las cabezas o la cabeza que dirige este movimiento que lleva a la vanguardia la lucha popular reivindicando de alguna manera esos derechos que tenemos en los ciudadanos ahora se le pasó la mano en el día de ayer se le fue y bastante bastante mal y mochornoso que quedó el espectáculo lanzar ese fecales y de paso ensuciar a la bandera nacional ese espectáculo le quedó muy feo quisieron dejar bien claro un mensaje diciendo que la justicia dominicana en cierto modo en algún momento actúa como si estuviera emanando ese fecales por muchos casos que están en el limbo y muchos errores que se han cometido pero esto no le generaliza a todo el sistema se le ha ido la mano esto ha sido cuestionado todo el mundo todo el que tenga dos dedos de frente no puede aplaudir esta acción creemos que en estos momentos en este escenario de lucha tiene que ser otro las estrategias deben ser más inteligentes creativas sin dejar de defender los derechos que tenemos todos y ya que hemos conquistado de manera con tanta sangre de por medio la libertad de expresión del tener y hacer uso de nuestros derechos entonces ¿por qué pisotearlo? ¿por qué llamar a la atención de ese modo? hoy día y bueno hasta en el ámbito internacional los medios internacionales se han hecho eco de esto de ese hecho de eso que reescenificaron ayer esos muchachos esos jóvenes que fueron detenidos de una vez y la información que se dio a conocer ya tarde noche ayer que a partir de hoy iban a realizar marchas en todo el país para que fueran liberados los siete que estaban detenidos dice Pablo Esteves y cito sus palabras estamos haciendo un llamado a toda la militancia del Falco de que a partir de hoy a las seis de la mañana nos movilicemos en nuestra nación y le digamos a la corrupción y a la impunidad y el sistema de justicia en el que vivimos le digamos no eso lo dijo Pablo Esteves ayer a la prensa nacional dijo que la actitud de la injusticia del país ya que están demandando transparencia y cese de la impunidad si muy bueno el objetivo de la lucha muy bien muy entendible pero el método que utiliza casi siempre como que se le va la de la mano y no concuerda con el sentido y por eso entonces le quita fuerza a lo que debería ser una lucha de todos no de un grupo simplemente entonces ayer envié unas imágenes no sé si la pasaron en el bloque de noticias donde se veía se escenificó en el momento que se lanzaban las heces fiscales y luego cuando la policía nacional pues le montaba en uno de los vehículos y bueno ella está dando las declaraciones el que fungió ayer como líder de ese grupo de los siete yo quiero que le demos audio por favor los sobornos 92 millones de dólares pero y los segundos momentos por ejemplo y el tercer momento el que tiene que ver con la financiación de campaña y la sobrevaloración de obras que son más importantes por lo tanto nosotros declaramos esta justicia como una justicia de mierda esta es una justicia de mierda esta justicia es una justicia de mierda y por eso hoy hemos venido aquí a decirlo esta es una justicia de mierda y hoy le lanzamos mierda a esta justicia ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Por eso me lanzamos el miedo! ¡Lía, lía! ¡Esta es mi mierda! ¡Por eso me lanzamos el miedo! ¡Esta es tonta de mierda! ¡No piden las mentiras! Se disparan con la madre... ...y vieron las declaraciones, sorprendieron realmente. El que habló fue Gabriel Sánchez Rosario Los otros detenidos son Manuel Robinson Morillo Martínez Juan Antonio Martínez Paredes Jennifer Germosén Rosario Ángela Carolina Váez Jacobo Christian Ismael Jiménez Rosario Y Richard Hernández Peralta Ese fue el grupo que fueron detenidos Ahí lo están viendo en el momento en que la policía se lo llevaba ¿Y qué grupo es este dentro del Falco? Es como una rama del Falco Por eso estamos tratando de hacer Y cuando el director tenga a Raúl Monegro Por favor vía el teléfono Que nos avise de una vez El vocero nacional del Falco Para que nos explique y nos dé su opinión sobre esto Y si está de acuerdo Y si fue una acción consultada O una decisión del Falco en sentido general No de un grupo Aparentemente por la forma Aparentemente fue de un Como de un grupo minúsculo dentro de la institución Parece que están divididos Eso no nos sorprendería en nuestro país Entonces ellos advirtieron Dieron sus declaraciones Y luego sorprendieron sacando de las mochilas Esas bolsas plásticas llenas de heces fecales Que fueron limpiadas de una vez en el día de ayer Esto repugna realmente Usted no tiene que llegar a esos extremos ¿Por qué tiene que ver el edificio y la bandera nacional? Que de paso fue ensuciada con esa heces Con el discurso de pronunciamiento Y la protesta pacífica Era más que suficiente Para llamar a la atención Entonces a veces Y es lo que lamentamos muchísimo Lo que hacemos con una mano Como decimos un buen dominicano Lo destruimos con los pies Lo que queremos decir Mensaje que queremos mandar contundente Lo destruimos con el método Siempre han dicho los miembros del Falco Que nunca descartan ningún tipo de método Si cada vez que le criticamos la violencia Con la que se ejercen las manifestaciones Y que luego trae como consecuencia gente herida En el peor de los casos muertos Y luego hay que luchar por ellos Para tratar de conseguir justicia Y todavía estamos por ejemplo aquí Esperando justicia por el caso Vladimir Entonces queremos más gente Que aparentemente que pierda la vida En escenario como eso Luchando por los derechos de los demás Nadie debe morir Ya mucha gente murió Y ya muchas conquistas tenemos Entonces debemos ser más inteligentes Y adaptarnos a los nuevos tiempos Para utilizar métodos más creativos Más convincentes Donde consigamos el respaldo De la mayoría No de un grupito Quizás un sector Pudiera estar aplaudiendo esto De manera silenciosa Que no sean expresados en los medios De que ese método Quizás lo hayan visto positivo Porque como Donde quiera se cuecen a Y hay libertad de expresión Todo el mundo puede decir lo que quiera Pero lo que sí hemos visto Es un rechazo prácticamente total De esa acción realizada en el día de ayer Que deja muy entredicho La filosofía La misión de ese movimiento Y el origen para el cual se creó Si queremos reivindicar Si queremos luchar por derechos Entonces tenemos que utilizar Los métodos correctos Para conquistar masas El líder no es ese Que de repente cierra dos calles Porque quema una goma O que tres, cuatro personas Puedan paralizar el tránsito En un momento El líder Verdadero líder es ese Que puede arrastrar las masas Y que puede conseguir El favor de la mayoría De que le sigan sus ideales Y que luchen con ellos Entonces Esto es lamentable Si No decimos que En todo en la justicia Aquí lo hemos debatido Una y mil veces La justicia dominicana No marcha correctamente Como debiera Ahí decía el obispo Fausto Mejía Vallejo En el bloque de noticias Que es difícil Impartir justicia En la República Dominicana Y se fue Y puso el ejemplo De la miismo La amistad Y el deber de favores Entonces Pero se supone Que en la justicia Usted se tiene que olvidar Del compadre De la comadre Hasta de su propia familia Bueno Al impartir justicia Usted tiene que ser neutral Automáticamente Y puso el ejemplo De un juez Que renunció Porque como era muy amigo De el otro Y no podía ayudarlo Porque no iba a ser justo En lo que le estaba pidiendo Su amigo Entonces prefirió renunciar La justicia no es para mi mismo Es otro acto también De debilidad De la persona Porque por encima de todo Debe de permanecer Sus convicciones Y su Y su formación Pero Fíjate El Ministerio Público Como los jueces Llega un momento A que no necesitan Renunciar Si no Se inhiben Claro Y piden que sea Visto por otro juez O por otro Familiares Y demás O por otro Fiscal Así tenemos un contacto Eso es más prudente Y más responsable Y ético Y ético Que es renunciar Porque si renunció Es porque no era bueno Lo que estaba pidiendo El familiar Buenos días Buenos días Buenos días Hola, hola ¿Con quién hablamos? Sí Hablan con Edilberto Reynoso Hola Edilberto ¿Cómo estás? Sí, estamos bien Es para hacer un comentario Con respecto a Esto que hicieron Sí Sí Correcto, adelante Con gusto Mira Eso en realidad Está mal hecho Sí Pero en realidad Si lo vemos De un punto de vista Esto es algo Que da mucho mensaje Porque Esta justicia De nosotros Está muy Extraña Esto es increíble De alguna forma Tienen ellos Que protestar Sí, pero hay muchas Formas para protestar Nada más Hay que ser creativos Bueno La misma No podemos caer en exceso Las mismas declaraciones Daban claramente Que la convertían En una justicia De mierda Para ellos Claro Aunque yo Difiero En todas sus partes Y si era conseguir titulares Con esa declaración Era más que suficiente Para conseguir titulares Perfectamente Muchas gracias Gracias Alberto Sí, algo más Que apuntar Si usted me preguntara ¿Cuánto Si fuera una Una encuesta ¿Cuánto le daba De 10? En una escala de 10 ¿Cuánto yo daba? Yo diría que Yo le daba un 9 Por esa forma de ellos Ya Está mal Casi el 10 Está hablando De un falso positivo Gracias Alberto Que no concita Las vías Legalmente disponibles Que tenemos Para protestar Pero El resultado Para fines de publicidad Y de atención Lo han logrado Claro Para que ustedes vean Hasta donde llegan los extremos Eso es un falso positivo La desesperanza Y la mala imagen De un sector La justicia Está en un descreimiento Tan alto Que una acción Injusta La gente La ve como justa Es una locura Pero es por la imagen Que se ha construido La gestión De Mariano Germán Porque No logró Revertir Todo eso Que se cree De la justicia O se ve De la justicia Pero ciertamente Que no podemos decir De Mariano Germán Que haya sido Un juez Torcido Ni un presidente Torcido Una de En la parte De su discurso En el día de ayer De Mariano Germán Otra Tenemos a Raúl Monegro Nos apuntan Porque como nada más Tenemos una sola Llamada Buenos días Buenos días Sí, buenos días Adelante con su opinión Sí, buenos días Sí, tú sabes Que esa acción Está bastante mal Porque esas no son Mareas de protestar Por supuesto Lo que pasa Que nuestros dirigentes No son genuinos Sino que ellos Tienen que buscar Cosas malas De otros países Recuerda lo que pasó No hace mucho En Colombia Donde le tiraron Ratones Ratones En el propio Congreso Así es Diciéndole ladrones Aquí tienen que hacer algo También Porque ellos no son genuinos Ellos tienen que buscar Cosas malas Para evitar Así es Nunca las buenas Muchas gracias Por su valioso comentario Claro Y lo bueno Si se puede copiar Y debiéramos copiarlo Todo el mundo Pero nos encanta Copiar lo negativo Hay referentes De otros países También que agarraron A un político Que iba caminando Por la calle Y lo tiraron A un zapacón Señores Pero aquí No se ha hecho Muchísimas cosas Aquí no ha pasado Nada para Pero esa agresión A la persona Aquí Raquel No ha pasado nada Para como Han agredido al pueblo Como han agredido Al pueblo Y como le han estrujado Al pueblo La falta aquí De justicia La impunidad Que hay Esas son cositas Esas son cositas Pero no podemos Para lo que va a venir No podemos verlo Como positivo Sigan ahí Que un día esto va a explotar Y todos nos vamos a lamentar Lamentablemente Dice Mariano Germán Que se puede ir en paz Cito sus palabras Están todos los expedientes guardados Pues vayas en paz Me puedo ir en paz Con la paz Que produce saber Que mis decisiones Fueron tomadas Con la idea de justicia Y de servicio ciudadano Con la satisfacción De haber cumplido mi rol Con la interesa De coro Responsabilidad Pero se ensañó Sentía Independencia Providad Calidad Eficiencia Y amor Con excepción De algunos casos Yo eso lo pongo todo Miren el sedazo Y de ahí puedo sacar Algunos Dos o tres valores Pero no todos esos Que mencionó Indudablemente Con excepción De algunos casos Mariano Germán Se enroló En el mecanismo De censura En contra de jueces Que tomaron decisiones Que debieron ser evaluadas Por otros jueces No por un consejo Disciplinario Que a la vez El propio consejo Disciplinario Agotó Investigación Y declarado En su dispositivo Que esos jueces No habían cometido Falta Pero en cambio Él se apegó Y destituyeron Muchos jueces Que no se merecían Ser destituidos Aunque el de Aguilda Fue otro caso Pero fuerte Tenemos otro contacto Buenos días Buenos días hermano Buenos días Hola hola Muy bien Y tú Juan Carlos Bendecido Por yo Amado Por María Bien ¿Cómo te va? Amén Gracias para ti Bendiciones Felicidades Cuando vi ese caso Me preguntaba Que mi fundador Del Fafo Apoyaba Eso es lo que no tenemos La información Estamos tratando También por otra parte Quiero aprovechar El momento Ya que este programa Lo están visto Vamos a darle gracias A los que La Junta de Ciudad Le da gracias A los que El gobernador Porque ya tenemos El agua Permanente aquí En el sector De los rieles Porque Nos apoyó 100% Ahora lo que hay que Cuidar Ahora hay que cuidar El agua Y darle buen uso Porque fíjate una cosa En los rieles Hay mucha producción De arroz todavía Espero que no usen El agua potable Para tirarla a reguillo Porque entonces Ahí no va a tener La sociedad Agua Claro Para la información Nosotros vamos A tener enemigos Porque nosotros Vamos a pelear Eso con uñas y bien Bueno Por otra parte También quiero anunciar A San Francisco Macorri también Que aquí hay ¿Cómo se dice? Una avería Un poquito fuerte Que están trabajando Ya no sé Se fueron Para allí Trabajando Me parece Que ya están ahí Trabajando También Una avería Muy fuerte Por eso No hay agua En la mayoría Aparte De esa gente Macorri Ah muy bueno Gracias Buenos días Gracias por estar En contacto Con nosotros Siempre Bueno Se nos ha hecho Difícil Contactar En la mañana De hoy A Raúl Monegro En el transcurso Del día Que lo vamos a ver Bueno Vamos a Tener su parecer Su opinión Como vocero Nacional Del Falco ¿Qué está pasando En esa institución? Se está debaratando Se está deprendiendo Se está dividiendo En la división Está el fracaso Totalmente Real Y efectivamente Hasta aquí Nuestro tema En el día de hoy Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más De mañana Gracias por continuar Con nosotros En de mañana Y estamos En la entrevista central En la sección Del café caliente Y hoy tenemos A nosotros Al licenciado Peregrín Lizardo Vicepresidente Del PRM Primer vicepresidente También un político De alta data Aquí en el municipio De San Francisco De Macorís Es regidor Y hoy estamos aquí Para conversar Asuntos internos De política Muy buenos días Buenos días Licenciado Peregrín Lizardo Buen día Buen día Placer tenerte acá Feliz año Muchas gracias Igual para ustedes Muchas gracias Mira Resalta Que en estos momentos Se registren Salidas De personas O personalidades Del PRM Y ya antes Lo habíamos criticado Que se estaban Coqueteando Con otros Lares Políticos ¿Qué nos puede decir ¿Está perdiendo efectividad El partido PRM El partido PRM En San Francisco De Macorís? Mira El tema De renuncia De partido De cualquier partido Es un tema Común Siempre la gente Tiene la libertad De estar Sobre todo Ahora que La ley de partido No estaba Vamos a permitir Que pase con el café En lo que usted Hace Pero la ley de partido Lo regula Ahora Lo regula Correcto Y se están yendo Antes de que entre en vigencia La ley de partido Entonces Eso es normal Dentro de los partidos Ahora ¿Por qué? Transfugir Exactamente Entonces eso no A nosotros como PRM Nos fortalece Porque nosotros Venimos de un partido Nuevo De un partido nuevo Donde Va a las elecciones Por primera vez En el 16 Es un partido Que está con un 35% Deprendiéndose De un partido Que lo habían convertido En una pulpería Como lo había convertido Miguel Vargas El PRD Entonces El PRM sale Se fortalece Se forma Todos los que teníamos Pero se había convertido Quiere decir Que ya no lo es Bueno Antes de nosotros salir Era una pulpería Ahora es un colmadito Ya Sí Entonces Miguel Vargas Que tenía ese partido Para negociar Nosotros entendíamos Que no Que no era lo mejor Para el país Salimos de eso Y los que quedaron Con ciertas afinidades Con algunos dirigentes Porque tú me dices Por ejemplo Hay renunciantes Del PRD Del PRM Que no se fueron Al PRD Se fueron directamente Con Danilo Medina O sea no Eso están detrás De lo que De lo que tú sabes Que se busca En ese tipo De acciones Entonces Para nosotros Las renuncias Bueno Eso se entiende Que no vienen A la fuerza nacional Progresista Que es mi partido Ni a los partidos Emergentes A los chiquitos No No a los emergentes Y a que a Bucaque No Ellos lo que dicen No Ahí no hay dinero Para repetir No Y además Que nosotros Lo que propiciamos Es respecto A la constitución Principios De no clientelismo Ellos no van a venir Donde nosotros No hay clientelismo Pero se fortalece El partido Pero si fueron Si se fueron Para el PRD Que si es la base Ahora mismo Lo más potable Que hay Ahora mismo El PRD Para irse Como París Correcto Porque es el partido Que está Como biságara Número uno Del PLD Estamos hablando Del doctor Ángel Armánzar Que ha salido De las filas De ustedes Del BRM ¿Qué pasó ahí? Hay un descontento De su parte ¿Qué información Ha dado a conocer él? Ángel Armánzar Según tengo entendido Porque no lo hemos visto Depositó una carta De renuncia A través de la Secretaría De la Comisión Ejecutiva Y en los próximos días El presidente Y yo conversábamos ¿Por qué? ¿Qué dice la carta? No conocemos el contenido Porque la depositó Por Secretaría Y eso requiere Que los organismos Se reúnan Y la analicen Y se pondere Por lo que no tenemos El contenido Pero sabemos Que es su renuncia El doctor Ángel Armánzar Que fue un hombre Con mucho privilegio Dentro del PRM Porque participó Claro Participó En una convención Improvisada Que Sin más Y para qué Se presenta Como candidato A competir Por la presidencia De un partido Y tuvo su participación Y detuvo su gente Y sacó sus votos Se respetó Tenía sus delegados Pero él no estaba Detrás de eso Él estaba detrás De participar Para buscar un motivo Para irse Porque él tenía El doctor Ángel Armánzar Mi hermano Es un hombre De la afinidad cercana De Luis Ernesto Camilo Y siempre tenía Esa cercanía Con Luis Ernesto Y siempre Nunca estuvo A gusto En el PRM Siempre estaba Detrás de Protestando Que no se le tomaba En cuenta Se invitaba A las reuniones Él fue miembro De la comisión Política Él era Él era O es Hasta que se conozca Su renuncia El director De educación Y doctrina De la comisión Ejecutiva De educación Y doctrina De educación Doctrinar Doctrinar Ha dado Ha dado muy buen ejemplo De un buen Maestro Maestro Y orientador De orientador político Ha dado un buen ejemplo Entonces Esto Esta renuncia Ya la teníamos Sabíamos de ella En los medios Se había filtrado Sí, sí Sabíamos de ella Porque él había manifestado Inclusive Con el Ingeniero Julio Lizardo Que fue De los que participó Con él En el grupo De Hipólito Mejía En la convención Para las autoridades políticas Él le manifestó A Julio Lizardo Según Julio Lizardo No lo escuché Pero me lo dijo personal Y puedo Bueno, Julio Lizardo Es un dirigente Que se caracteriza Por no ocultar O por decir las cosas Y me dice Que él le comentó Que Porque el Encargado de doctrina Era Teníamos como Como partido Un catedrático De alta data Como Gervasio de León Sí Independientemente De quien De con quien Estuviese Y él No Él Optó Porque se Colocara él En ese cargo Con el argumento De que se iba a llevar Un cargo grande Cuando se fuera Según Logan Entonces Sabíamos que Licenciado Pelegrín Lizardo Usted como primer Vicepresidente Tiene Muchas informaciones Dentro del partido Hay otras personas Que pueden irse Sí Están en eso ¿Quiénes son? Adelante No No vamos a adelantarlo Pero ya en los próximos días Salen Porque son gente Que no están detrás De proyectos políticos Están detrás De intereses De mediación Y eso lo estamos viendo En el desenvolvimiento ¿Cuántos se irán? ¿Cuántos más? Bueno Se irán unos más No sabemos la cantidad Pero alguna gente Ya también de nombre De nombre medio ¿Y eso no le preocupa a ustedes Como partido De que se le esté No Porque no podemos tener Un partido nuevo Y que de repente Se quede poco Nosotros estamos Construyendo un partido En base al trabajo Y a la disciplina Entonces Todo aquel que no se sienta Representado En esa En esa forma De Luis Abinader Y del PRM Debe tomar su camino Es como un matrimonio Si usted no está de acuerdo Con un marido Con una esposa Bueno pues Toma su camino Y se va donde Donde se sienta cómodo Entonces nosotros Con esa parte No estamos negociando esto Hay gente en remojo Por indisciplina Que lo estamos Dejando tranquilo Para aplicar La disciplina del partido Por decisiones Ajenas A lo que son Los principios Y la doctrina Del PRM Y nosotros estamos Entonces en eso Y ya En los próximos días Estaremos viendo Algunas renuncias Más de Dirigentes medios De dirigentes bajos Pero se irán Algunos más Pelegrín Tomando en cuenta Estas salidas ¿Cuál es la valoración? ¿Se van tras Ciclas O principios Partidarios Que se deben Enarbolar En el ejercicio Político O por interés Económico Particular? Creo que el problema De lo que se van De un partido Como el PRM Que es una opción De poder clara No están detrás Ni de principio Ni de doctrina Ni de nada Están detrás De un interés Posiblemente económico O de poder político Puede ser Porque no van A un partido Pequeño Van al partido De gobierno A través de una bisagra Que es Miguel Vara Con el PRD Entonces eso Claramente Está detrás De poder político De privilegio Y de dinero Eso no Eso no hay que darle vuelta Pero Ángel Almanza No necesita Ir a Una persona estable Económicamente Y tiene un estatus Reconocido Como médico Si, si Un gran médico Y un gran Un gran hombre De la sociedad Pero Es posible que Ángel Almanza Se fuera detrás del amigo Que es Luis Ernesto Y vaya a coincidir Con su amigo Que ha sido Él lo ha manifestado Que ha sido su amigo De mucho tiempo Luis Ernesto Incidió mucho En que él Participara El liderazgo De Luis Ernesto Escúzame que me robo Otra pregunta El liderazgo De Luis Ernesto ¿Están en ideales O en las facilidades Que tienen Que hoy tienen Todos nombrados En cargos Muy importantes Tú te contestas La pregunta Detrás de eso O sea que Los principios Por eso te digo Nadie lo he visto Renunciando para donde Virtude Abre Ni para la Fuerza Nacional Progresista Ni para donde Minutavares Porque Minutavares Tiene buenos principios Guillermo Moreno Tiene buenas propuestas Entonces ahí no hay Los que están buscando Las ideologías Que están buscando El problema de esa gente Que se va No es político Ni social Es económico Licenciado Hubo una pregunta Que Raquel le hizo Que quedó sin contestar Y yo quisiera Hacérsela otra vez ¿No es motivo De preocupación Dentro del PRM Que se vayan Algunos dirigentes? No, no, no No es motivo De preocupación Nosotros estamos trabajando Estamos trabajando Para hacer un partido Disciplinado Un partido De respeto Y un partido Que la gente Vuelva a recobrar La La desconfianza Pero ellos Atribuyen Que no se le da Oportunidades Y que dos personas Tienen todos los cargos No, no Pero Fueron a una convención Los que se fueron Evidentemente Nosotros fuimos A una convención Y fuimos sometidos Al escrutinio De la base Y la base votó Y No hay dos personas Que tengan cargo Bueno Olmedo Cava Participó Con el que se fue Y le ganó Ampliamente Nosotros participamos Como equipo De Luis Abinader Y de 12 electos Tenemos 11 Casi 11 y medio Porque el grupo De Hipólito Que participó A través de Armand Salogan Y ese grupo Y la doctora Evelyn de la Cruz Pues Solamente sacó Un vicepresidente De 5 Bueno Entonces Sí Hemos dado la bienvenida A este nuevo año 2019 Un año preelectoral Partido Revolucionario Moderno En que se enfrascará En este año Donde se tomarán Decisiones Y se elegirán Los candidatos Para las elecciones Del 20 Muy bien ¿Cuál es el trabajo Que está realizando En ese sentido? El PRM Aunque no le preocupe Que se le vaya a la gente No, porque Preocuparse Cuando usted se preocupe Porque a alguien Le causa problemas O sea A mí me preocuparía Que Luis Abinader Por ejemplo Renuncie Que Roberto Fulcar Pero Gente que no están Que no se sienten a gusto Y hay que darle a la gente Que se vaya donde quiera Donde le guste En cuanto a su pregunta El PRM Se está organizando Orgánicamente Ahora Con un programa Que se llama Premil 2 Que es la reconstrucción Y la reincrisión Y la captación De nuevos dirigentes Para poner el partido En sintonía Con lo que serían Las elecciones Del 20 Entonces estamos trabajando En eso La primera parte Se eligieron Las autoridades Sonales Y municipales Y digitales Y provinciales En lo que quedó Franklin Romero Eleito como presidente De la provincia Olmedo Cava Como presidente Del municipio Nosotros como vicepresidente Se eligieron 19 presidentes Sonales Se eligieron 19 secretarios Generales Y un organismo En cada zona De 45 personas Que son los que Dirigen en esa parte Entonces Esa parte concluida Estamos ahora En el crecimiento Que sería entonces La captación De nuevos dirigentes Para Poner el PRM A tono Con lo que serían Las elecciones Del 20 Y ahí Ya estamos Ya inscribiendo A todo aquel Que tenga Simpatía O algún tipo De 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 coincidencia Con nosotros Todo aquel Que quiera No importa Del partido Que seamos Nosotros hemos encontrado Gente De todos los partidos Que se están Que están llegando Incribiéndose A través de la zona A través de los dirigentes Y entonces Estamos en eso Para en este año 2019 Preparar Para prepararnos Para entonces Las convenciones Políticas Y de cargos Nacionales Que serán Entonces A final del año De este año No le preocupa A usted Que en este Proceso En que hay muestra De intención De salir Para donde Está el botín Porque ya se sabe Que es atrás De prebendas Y de Y de Posiciones Que entre ellos Este el alcalde De San Francisco De Macorís Que se ha dicho Que se le ha dicho Que se ha dicho En más de una ocasión Y nunca ha estado En actividades Con Luis Abinader Si Pero el alcalde El alcalde El alcalde Tiene otro tipo De comportamiento En lo En lo Político El alcalde Nosotros tenemos Lo pregunto Porque es lo que se ha dicho Si Y cual es ese Hay especulaciones Con el alcalde Yo no creo Que el alcalde Vaya al PLD No creo No creo que el alcalde Salga de Un hombre que tiene Todas las oportunidades Porque Aquí nosotros Como PRM Tenemos cargo Y tenemos posibilidades De que mucha gente Participe Y esté en una posición Entonces No creo que el Sentimiento del alcalde Sea pro PLD Sin embargo Ha tenido algunos problemas Inconvenientes En el PRM Por su forma Y por su El alcalde Tiene una visión De gestión Que nosotros Se la respetamos Estamos con él Colaborando Bueno se la respetamos Porque Uno puede Compartir Y eso Pero Pero él está Haciendo una gestión Para nosotros Aceptable Para San Francisco De Macorris Y la Y el municipio Que Que hay muchos dirigentes Con algunos problemas Bueno pues Eso es normal La parte que decía France El elemento De la pregunta Que él elaboró De que no se le vea Al alcalde En las actividades Cuando está Luisa Binader Eso no le preocupa Porque es el candidato Que ustedes quieren llevar A la presidencia Del país No se pareciera Que el alcalde No está de acuerdo Bueno pero es posible Porque es que hay más candidatos En el PRM Es posible que él esté con otro Que él sienta simpatía Por otro candidato Y por ejemplo Por Hipólito Mejía Él es un gran amigo De Hipólito Mejía Y es posible Que él sienta Que tiene algún Algún tipo de simpatía Por Hipólito Y no le agrade Estar con Luisa Binader Si nosotros estamos Con él Y él sabe Nuestra posición Y la mayoría De los funcionarios Que estamos En el ayuntamiento Son de Luisa Binader Y tampoco Ha mostrado Ningún tipo de represalia Con eso Pero le respetamos Al alcalde su posición Y él ya vendrá Porque a mí me ha manifestado Que Luisa era el candidato Licenciado Pelegrín Lizardo Hay fechas límites De acuerdo a la Junta Central Electoral El 6 de noviembre Fecha límite Ya tendrán que tener El PRM Y los demás partidos Las autoridades seleccionadas Que van a competir Los políticos Que van a competir Aquí en San Francisco De Macorís Cómo está haciendo Ese trabajo Y quiénes van a aspirar A senador A síndico Y esa posición Correcto Le decía Hace un ratito Que estamos preparando Esa parte Y estamos haciendo Las evaluaciones Del lugar Francis sabe Que es político Y tú sabes La dama No le conozco Militancia Pero somos políticos Esta es la La oportunidad De los Oportunistas Declararse con tiempo De los oportunistas Porque nosotros Hemos sido víctimas De los oportunismos Como partido Primero como PRD Ahora como PRM Hemos sido víctimas De ese oportunismo Que no ha arropado Incluso nosotros Hemos sentido Vergüenza ajena De las personas Que hemos llevado Como aliados Porque han sido gente Sin ningún tipo De meta Ni principio Ni de nada Solamente piensan En los beneficios Personales No, no, no A mí me da pena Yo fui presidente Del ayuntamiento Tres años Y regidor Hay poca representación Y me da pena Me da vergüenza ajena Yo he ido En algunas ocasiones A representar al alcalde Y me da pena El comportamiento De legisladores municipales Que tienen la obligación De legislar Para el pueblo Y de fiscalizar Y de comportarse De que el pueblo Sepa que tiene Representantes Y ahí yo recuerdo Nunca en mi vida Había visto Una sala capitular Tan desbalanceada Como la que hay ahora En esa parte Entonces Todo eso es fruto Del oportunismo Porque el PRM Como partido Tiene cinco oportunistas Aliado Para llegar Y enemigo ahora O sea Son enemigos del PRM Usted le habla del PRM Y son enemigos Pero no ha sido el PRM Que ha desvinculado A esos No, 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 no A esos oportunistas Según él No No, 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 no El PRM le ha dado Seguimiento Y ahora Cuando usted dice Yo mi compromiso Con el PRM Fue hasta el 16 de mayo De 2016 ¿Sabes qué usted va a hacer? Yo no soy de ningún partido Yo estoy aquí para defender el pueblo Sin embargo El pueblo no ha visto Hay una evolución El pueblo no ha visto Donde distribuyen Los 80 de sueldo El combustible Y los cosas Donde están Entonces ¿Qué pueblo se está beneficiando de eso? Entonces usted tiene Nosotros estamos trabajando No temen ustedes Que se vaya también la presidenta Que se habló en aquellos momentos Cuando se estaba Tejiendo su presidencia actual Evelyn Porque incluso Un miembro De la fila De Luis Ernesto Es el que la Eso es raro Y que el PRM Lo aceptara No, a Evelyn Le aupó la comisión política Nosotros Estábamos viendo Las opciones que habían Y las opciones que habían No podíamos estar representados En esa parte Entonces Optamos por Evelyn Evelyn podrá hacer Lo que ella quiera Pero es una mujer De sociedad Una mujer de principio Una mujer Una mujer que trabaja No se cuestiona Lo único que se decía Que ella se iba a ir Inmediatamente a su mera En cualquier partido que esté Ella va a hacer su trabajo Y es una mujer Muchas gracias licenciado Gracias licenciado Evelyn Lizardo por haber estado con nosotros Vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno Acá en San Francisco de Macorís Nos toca una pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Quédese con nosotros El doctor Ángel Almanza Decidió irse Pero no produce eso Ningún tipo de satisfacción En el partido que pertenecía Ni en la sociedad Cuando se sabe Que todo el que se ha ido Al lado del Vianesto Y del PRD Es porque quiere estar En el poder Cercaínta Del danilismo Y toda esa cosa Bueno Ahí no se producen Bienes políticos Importantes Sino que se atan A una estructura De aprovechamiento Del momento Que no creo Que van a tener Más allá Del 20 oportunidades Sería bueno Conocer ahora La opinión Del doctor Almanza Que hoy Ya por el tiempo Quizá no lo pueda hacer Que lo haga mañana Tenemos al vocero Nacional del Falpo Vía telefónica Buenos días Raúl Buenos días No tengo retorno Aquí en el piso Por favor Buenos días De no retorno aquí Vamos a ver Si hacemos contacto Con el vocero Del Falpo Raúl Monegro Que nos dará Su opinión En torno Al incidente Ocurrido ayer Donde una rama Del Falpo Lanzó excrementos S fecales Al edificio De la Suprema Corte de Justicia Ya lo tenemos Listo Buenos días Raúl Nos escucha Buenos días Buenos días Raúl Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Raúl Muy bien Tu opinión Raúl Tu opinión De las S fecales Que tiraron En el local De la Suprema De la Suprema En primer lugar Decirle que Eso lo bueno Que hicieron O protestaron De una manera Muy particular Y muy diferente A la protesta Que no son parte Del Falpo No son parte Del Falpo Ellos No Nosotros Hace un tiempo Estos Fueron Separados Por su organización Y no son Univistantes Ni son dirigentes De nosotros 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 creemos Que En este país La justicia No funciona No compartimos Esta Protesta Que hicieron No De ninguna manera Creemos Que La justicia Debe ser independiente Que quizá Estos Hicieron Plantear Ellos Independiente Del Poder Ejecutivo Que los huertos Están independientes El ministerio Público Debe ser independiente Y los casos De polución Deben también Resolverse O llevar A estos Productos Al vacío De las que están Inconectados Los que le han Hecho a este país Y es No vale El dinero Nosotros Creemos Que No deben Ejecutir Secciones Como esta Y No Estamos No somos Parte De la protesta Que se han Estado Parte De la protesta De esta manera Muy bien Y porque ellos Utilizan El falpo Entonces Utilizan Las siglas Todos los medios Nacionales Han dicho Que son Del falpo Porque lo Utilizan Ustedes Tienen que Tomar Alguna Medida Entonces En ese sentido Es bueno Que la hemos Huesto En numerosas ocasiones A raíz De este parado De nuestra Organización Del falpo Hace Ocho años Ellos Siguieron Utilizando Las siglas Diciendo Que ellos Eran Enfas Y han Hecho Un número De actividades En nombre Del falpo Ahora La accionar Del falco La lucha Del falco La hacemos Responsable La hacemos De cada Y acompañando Al pueblo La hacemos Con mata La hacemos Con el pueblo Por el sentido Y del pueblo O sea Que esto Es lo que Nos da Legitimidad Y nos Da Desconocimiento Dentro De este Pueblo Humilde Raúl ¿Cómo Consideras Tú La justicia Dominicana? Bueno En términos En términos La justicia No ha estado Funcionando Pero Nosotros Entendemos Que dentro De la justicia La gran mayoría De los jueces Son gente seria Son gente Deshonorable El ministerio Público A nivel Nacional Para nosotros No funciona Para nosotros No sirve Por los vínculos Políticos Que tiene No solo Con el gobierno De turno Con cualquier otro Gobierno Y por eso Planteamos Que el ministerio Público Puede ser independiente Totalmente De acuerdo Que la justicia Debe Debe Reestructurar Que el pueblo Interestrito Vaya la redundancia Con independencia Del poder Ejecutivo Los jueces Independientes La Los dictales Independientes Para que pueda Funcionar Y pueda Entonces Que cometa Cualquier delito En contra de la ley Pueda ser listado Justamente Y pueda ser Condenado De acuerdo A ley Que se haya cometido Muchas gracias Gracias a Raúl Monegro Vocero nacional Del Palco Ahí está diciendo Esa rama Que se hace llamar Del Palco No pertenece A ello Y ha separado En su comentario Al poder Ejecutivo Al ministerio Público Que debiera De ser independiente En la cual Me inscribo Yo Y es lo que he dicho Y en el que Él no confía Y el que Él no confía Bueno Nos vamos por hoy Retornamos mañana Si Dios quiere Buenos días De mañana De mañana De mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!